Creo que Venezuela me ha enseñado a dar más valor a la vida. Oye, importante, ¿por qué? Cuéntame eso. ¿Por qué? Disculpa que te interrumpa, la pregunta te la hago, porque justo en este momento, en este país, estamos viviendo una época de que mucha gente se fue y están volviendo. Actualmente hay mucha gente regresando, no estoy diciendo que esté regresando todo ese groso de inmigrantes, pero mucha gente está volviendo. Y mucha gente dice algo parecido a lo que tú dices, pero ellos son venezolanos, tú eres extranjera, ¿Cómo lo ves tú? Mira, imagínese, yo voy en una cancha y veo cien niñas, y de estas cien niñas, a veces veo niñas que no tienen botas o están entrenando con una camiseta que encontraron por ahí, pero son niñas. Y luego pienso en mí, que jugando a fútbol o trabajando, yo no tengo un par de botas, yo tengo diez. Entonces aprendí con el tiempo que no me hace falta diez, que con uno puedes ser feliz, porque la niña me ha regalado una sonrisa, y yo la veo feliz. Y puede ser que yo tengo diez o no soy tan feliz como la niña. Como ella, exacto. Y entonces reconocí el valor de la vida. Una vez más estamos aquí, con un nuevo episodio de Fueras de Serie. En esta ocasión estaré con alguien que en lo personal tengo mucho, mucho respeto y admiración. Una mujer que ha tenido una trayectoria increíble en el mundo del fútbol como jugadora y como directora técnica. Así que no solo si eres empresario o emprendedor, sino aquella persona que algún día sueña con ser un jugador profesional, un agente deportivo, un director técnico, o no sé, cualquier cosa que sea muy grande, en equipos o individualmente, esto va para ti. Y para aquellos que les gustan las conversaciones profundas, sin sesgos ni tapujos. Porque lo más importante de competir es la persona en la que te conviertes en el camino. Nuevamente, acompáñame en el detrás de cámaras. Mi invitado para este episodio se llama Pamela. ¿Y quién es ella? Simplemente te diré que es una mujer que siempre quiere superar las dificultades, los inconvenientes. Trabaja día a día para ser excelente en su vida y en su trabajo. Que acciona e insiste. Persevera para lograr el resultado que desea. Y aún más importante, sin excusarse o culpar a los demás. Ven y conoce los rayos X de esta gran mujer. Vamos. Antes de continuar, te invito a que te suscribas. Dale click a la campanita de notificaciones para que estés al tanto de un nuevo video. Compártelo con alguien que pueda necesitar esta información. También en la descripción del video te dejo el enlace de mi podcast Fueras de Serie. Para que lo puedas escuchar en las diferentes plataformas digitales en las cuales está disponible. Bueno Pamela, muchas gracias por aceptar la invitación. Yo me siento súper, súper honrado de que alguien de tu calibre se sienta a tener una conversación conmigo. Tampoco tanto. No, créeme que sí. Créeme que yo me siento muy emocionado. Porque yo soy un fanático de lo que tú has hecho. He visto tu trayectoria durante los años. Y me parece que es a uno. A uno. Bienvenida a Venezuela. Muchísimas gracias. De verdad encantada de estar acá. Y poder contar un poco cómo se llega al éxito. Cómo se llega a estar a un nivel tan alto. Y todos los sacrificios. Lo que tenemos que hacer. No solo para llegar, pero para quedarnos. Bueno, te dicen coach. Directora técnica. Yo en realidad no sé cómo se define bien ese mundo. Pero yo quisiera jugar algo contigo. Si tú imagínate que estuvieras siendo grabada por una cámara de esa de seguridad. Y tú después estás viendo el video de esa persona que actúa. Que no tiene audio, pero tiene video. ¿Cómo tú describirías a esa persona, esa Pamela que ves? Es difícil describirse a uno mismo. Pero ¿cómo tú te describirías a ti? Bueno, yo creo que soy una persona bastante tranquila. Con ideas claras. Con una personalidad muy fuerte. Pero esta personalidad es porque quiero. Porque quiero a veces como una barrera. Para no bajar mucho la guardia, ¿sabes? Para que no mucha gente entre en mi vida. También es porque la vida me ha enseñado que mucho entra por intereses. Sobre todo cuando ya empiezas a ser también un personaje público. Y tienes que estar atenta a lo que está a tu alrededor. Soy una persona bastante cerrada. Soy mucho más de familia. Confío muy poco en la gente. Siempre por la experiencia que he tenido. Entonces a veces parece que tengo esta carácter feo. Pero es simplemente porque soy muy cerrada. Y me abro solo en mi mundo. Cuando siento ya la confianza. Siento donde me puedo abrir un poquito más. Y es un poco complicado. Porque al final existe Pamela. La que está en familia. Con sus amigos. Con sus jugadoras. Y luego esta Pamela, la DT. O la profe. Que tiene que tener otra Pamela. Otra Pamela que los demás no conoce realmente. Y que es como una actriz. Y a veces hasta me cuesta serlo porque no soy así. Pero es un personaje que tuve que crearme a poco a poco con el tiempo. Para poder estar defendiéndome de lo que se quiera acercar por intereses. O no bajar la guardia cuando siendo difícil. Que quiere que la gente te vea débil. Yo tengo muchas debilidades. Como tengo muchas fortalezas. Pero a veces hasta yo lloro. Hasta yo me siento mala cuando hay una derrota. Si pensamos en el partido contra Chile. Que perdimos a los penales contra Chile. A mí no me dio vergüenza entrar en el vestuario. Y llorar con mis jugadoras. Porque me sentía mal. Porque no habíamos logrado el objetivo. Pero no era una vergüenza. Yo creo que fue algo que me representó. Que me dio. Creo que ahí me sentí fuerte. Poder llorar delante de mis jugadoras. Porque ahí vieron Pamela. No vieron la DT. Fue algo que después y cuando acabamos todo. Yo estaba orgullosa de mí misma. Porque eso significa que tuve condición con mi jugadora. Y no llegar como cuando me hubiera importado nada. Exacto. No, a mí me importaba. Yo estaba mal. Y de alguna forma lo tenía que transmitir. Y yo no tenía palabras. Pero yo creo que llorando delante de ellas. Y de hecho yo me siento mal contra ustedes. O más. Oye, tú dices. Cuando hablas de ese caso muy puntual. Que fue muy emocional para ti. Y para todo el país. Para todos los que estábamos siguiendo el trabajo de ustedes. A veces mucha gente juzga desde afuera. Sin saber la realidad de lo que está pasando. A veces conocemos a Pamela. La que vemos en televisión. La que sale en entrevistas. La que es ese personaje que tuvimos que describir. Pero hay una Pamela por detrás. Yo. A mí me interesa más saber de la Pamela que hay por detrás. Y creo que esa Pamela que está por detrás. Es la que cuando se pone a llorar con sus jugadoras. Ellas quieren abrazarte a ti tanto como tú a ellas. Mira, tú hablas y tengo la fe de gallina. Porque me estoy recordando este momento. Y fue creo en este momento. Cuando yo sentí el querer de mis jugadoras. El respeto de mis jugadoras. Las jugadoras que dijeron. La profe no se toca. ¿Entiendes? Porque ellas entendieron creo en este momento. Que no era algo que yo estaba recitando. O, ¿sabes? O quería quedar bien llorando. Yo era Pamela real. La que es. La que no era el personaje. La que no era el personaje. La que estaba ahí. Diciendo. ¿Qué hacemos ahora? No logramos el objetivo. ¿Cómo nos levantamos otra vez? Fue duro. Fue un golpe duro. Porque todo el mundo creía, pensaba. Nosotras teníamos la convicción de ir a este mundial. A este benedicto mundial. Pero cuando teniendo un golpe tan duro. Y yo creo que la profe se tiene que quedar fuera del vestuario. Ahí tiene que entrar Pamela. No debería entrar más nadie. Solamente ustedes. Con ese golpe que tú mencionas. Y hiciste mucho énfasis en el golpe muy duro. Durante tu carrera. ¿Has sufrido muchos golpes de ese tipo? Totalmente. Totalmente. ¿Puedes contarnos uno que te haya impactado? Uno que me ha impactado. Que fue. Tenía 18 años. Jugaba con la selección de Italia. Y estaba jugando las calificaciones para el Europeo. Para la Eurocopa, perdón. Y yo estaba jugando siempre de titular. Había metido goles. ¿Tú eras delantera? Yo era de 10. Ah, ok. O de 10. Y había metido gol en estas calificaciones. Y había el último como repechaje. Para ir a la Eurocopa contra Portugal. Y este partido se juega en Palermo. En mi ciudad. Entonces, claro. Todos los periodistas. Toda mi familia. Todos mis amigos. Todos mis barrios. Yo vengo de un barrio. Luego podemos hablar de mi barrio. Entonces, toda la gente estaba ahí. Para verme. Es que yo representaba. En este momento. El tostis de femenino. Y era el ídolo de todo mi barrio. Porque mi barrio era reconocido solo por mafia y droga. Y yo salí de este barrio. Entonces, era como Nicona. Donde yo llegué. Yo representaba a mi país. Pero representaba a mi barrio en este momento. Exacto. Y tu familia. Y tus amigos. Mi papá nunca me había visto jugar. Y te vio con la camiseta nacional. No. No pude verme. Porque la entrenadora me dijo que no iba a jugar. Que me ponía en la grada. Porque estaba cansada de escuchar mi nombre. Y no me hizo jugar ni un minuto. No puede ser. Me puso en la grada. Yo todavía lloro. Escuché. Viendo esto porque. Claro. Pensaba a mi papá. Que estaba en la grada. Que vino a verme. Y es como que yo había defraudado a mis amigos. Mi familia. Porque ellos vinieron ahí para verme. Para verte a ti. Claro. Y yo me acuerdo de las charlas. Estamos hablando de hace 24 años. 22 años. Y yo hoy mismo te puedo decir en las charlas. Que me digo. Me digo. Mira. Estoy cansada que los periodistas me piden. Me preguntan por ti. Hoy te vas a la grada. Con todos los galones y todas las condiciones para jugar el partido. Siempre. Ya había jugado siempre de titular. Había metido goles. Yo no lo entendía. Y era joven. Diciendo. ¿Por qué me estás haciendo esto? Y hoy en día tú eres la técnico. Yo nunca hubiera. Yo nunca. ¿Cómo lo harías? Nunca lo hubieses hecho. Nunca. Nunca. Esos años que tú estuviste viviendo en Europa. Jugando. En diferentes países. Donde te pasaron situaciones como esta. ¿Cuántos años duró tu carrera? Futbolista como tal. 16. Profesional. 16 años de profesional. Estoy seguro que como mencionas. Hay miles de historias que podríamos pasar aquí 5 o 6 horas contando. Ahora, el cúmulo de todas esas cosas. ¿Qué es lo que más te ha dejado a ti? ¿Qué enseñanzas más grandes te ha dejado a ti? No esos momentos en los que celebraste. Porque hubo momentos en los que celebraste. Sí, totalmente. Pero dicen, dicen, a lo mejor yo soy un masoquista, pero dicen, y yo repito, que de los errores y de las frustraciones se aprende más que de los triunfos. ¿A ti qué te dejaron esas situaciones tan sentimental? Tan sentimental. En toda la entrevista a veces me preguntan, tú como entrenadora, ¿qué quieres lograr? Ajá. Yo nunca he dicho un trofeo. Ok. Yo lo que quiero lograr, que puedo mirarte a los ojos. Que mis jugadoras, el día de mañana me pueden decir, la profe me ha respetado. La profe más querida. La profe ha sido siempre sincera. Ha sido siempre directa. Se ha portado siempre conmigo. Y después de ese año pueda verla a la calle. Y que me pueda dar un abrazo porque me porte bien. Porque el trofeo lo dejaremos en una mesa. Pero la persona, por lo que me pasó a mí en toda mi vida, en 16 años a nivel internacional, yo espero que nunca me pueda portar como se portaron conmigo alguna vez. Oye, y eso está súper interesante porque hay un tema, y yo te confieso que a nivel personal, yo estoy como todavía decidiéndome y tratando de entender qué significa ganar, ¿no? Yo no tengo todavía claro, aunque siento que cada vez me acerco más, a entender qué es ganar. Si tú no compites por los trofeos y tú que dedicas toda tu vida al fútbol y al deporte. Yo no le he dicho esto. Ajá. Yo compito para ganar. Yo compito para ganar el trofeo. Pero hay diferentes vías para llegar a la victoria. Ok, ok. Cuéntame más de eso. Tengo un ejemplo tonto, que no lo es, porque me ha llenado mucho. Esta semana con las chicas de las 20, y estamos ahí porque yo a veces bromeo, estoy ahí, ¿qué tal? Y me dicen, mira, profe, aprendí más en una semana con usted que toda la vida que jugo a fútbol. Vale, yo no he ganado un trofeo, pero yo estoy segura que esta jugadora siempre se va a acordar de mí. Porque yo le he enseñado algo. Ok. O sea que tú ganas. Yo gano. Cada vez que estás en un acto o una sensación o un logro de corto plazo, del día a día, que después te vas sumando hasta que logres un trofeo. O puede que no se logre el trofeo, pero todos los días vas sumando triunfo. Totalmente. Esa es tu filosofía de cómo tú entrenas a tus jugadoras y lo que tú quieras sacar de ellas. Totalmente. El trofeo llegará. Ok. El trofeo llegará, pero si tú no le enseñas. Nosotros, ¿cuál es nuestra obligación como DT? Yo tengo que enseñar, pero yo no puedo enseñar solo fútbol. Chuta la pelota al arco y ya. Yo tengo que formarte como persona. Tú estás confiando en mí. Tus padres están confiando en mí. La federación está confiando en mí. El país interno está confiando en mí. Yo quiero, y no que me gustaría, yo quiero que mi jugadora, el día que acabe, son mujeres. Pero son mujeres hechas a 360 grados. No que meten un gol y sea reconocida porque metió un gol. Ahí hay valores, hay compromisos, hay misión. ¿Dónde quiero llegar? ¿A cómo quiero llegar? ¿Entiendes? Los sacrificios que tengo que hacer para llegar a eso. Aquí nadie nos ha regalado nada en el femenino todavía menos. Menos. Pero yo, como entrenadora, lo que quiero es formarte. Primero como mujer y luego como jugadora. Porque la jugadora el día de mañana puede acabar o no quiere jugar más o porque se rompe la rodilla y ya no está. Exacto. Pero yo quiero que tú estudies. Yo quiero que tú sepas hablar delante de una cámara. Yo quiero que tú, cuando juegas, sepas el play, que tú hables bien, que tú estás en la calle y que te puedas hacer una foto porque viene reconocida, no porque metiste gol. Exacto, exacto. Eso me encanta. Me encanta que tengas ese concepto porque a mí una de las cosas que, donde yo te empecé a seguir más todo día, fue cuando tuviste esas declaraciones después del partido. ¿Te acuerdas? Yo te escribí y te dije, mira Pamela, yo te adoro porque tú dijiste esto y saliste como una leona a defender a tu camada. Entonces, ya entiendo un poco cómo tú ves el proceso de ganar. Me ayuda incluso a mí a nutrir el concepto mío. Bueno, hablaste de sacrificio y de entrega para el día a día y para lo que tú buscas de tu jugadora. Cuando tú buscas ese sacrificio de ellas, a mí inmediatamente lo que me viene a la mente es el tema de que la gente afuera habla mucho de que hay que tener una vida balanceada, de que todos debemos ser balanceados en todas las áreas de nuestra vida. ¿Tú qué piensas de eso? Cuéntame. Nada de eso. Para mí, imagínese, yo todavía hago muchos sacrificios. Todos los días. Porque me gusta el deporte, porque quiero estar bien físicamente y también porque yo estoy representando a mis jugadoras. Correcto. Yo quiero que ellas... Ellas son mi espejo. ¿Sabes? El otro día fuimos a una cancha y nos llevaron cotufas. Ajá. Entonces, nos dieron la cotufa y le digo, no, yo no quiero. Dice, profe, tóme. No, no quiero. ¿Por qué? Porque si la como yo. Mis jugadoras están viendo a mí. ¿Por qué yo sí y ellas no? Ajá. ¿Sabes? A mí no me gustan, pero igual yo no lo hubiera hecho porque ellas están mirando. Ellas te están mirando todos los días, en todos los momentos. Ayer en el ascensor, te cuento esto porque hay muchos factores en el ascensor, después de entrenamiento. Dice, profe, ¿a dónde vas? Dice, no, me voy a entrenar media hora al gimnasio. Y había dos jugadoras. Vale, profe, nos vamos con usted. Y ellas me han acabado de entrenar. Se fueron al gimnasio y entrenaron 40 minutos más conmigo al gimnasio. Si yo me hubiera ido a la habitación, ella me hubiera ido a la habitación. A su habitación, tal cual. Pero ellas han visto, la profe va al gimnasio. Vamos con ella. ¿Entiendes? Y especialmente a esa edad que estuviste concentrada como personas de sub-20. Estás en edad de formación todavía, estás viendo los ejemplos, estás replicando lo que hacen las personas como las que tú quisieras ser. Estoy seguro que tú eres un ídolo para ellas. Totalmente. Porque tú jugaste en selección, porque tú competiste, tuviste una carrera profesional larga. Yo creo que no es solo por eso. Yo creo que soy el ídolo de ellas porque todos los días intento enseñarle algo. Todos los días le digo, le doy consejos. Chica, comemos bien, dormimos, entrenamos. Si tenemos tiempo, vamos con nuestros amigos. Y nunca le he dicho, no hagan esto o no hagan lo otro. Yo le digo cuál es lo mejor para ellas. Luego, uno puede decidir de tomarlo o no tomarlo. Pero él nunca le obligó, tiene que hacer esto. Ok. Liderazgo. Yo creo que lo que tú estás mencionando, todo lo que me cuentas, se resume en liderazgo y tú vas, estás siendo una líder para ellas. ¿Y quiénes eran tus líderes, Pamela? ¿Quiénes eran esas personas que tú, de las que aprendiste y de las que todo hacía primero? Mi papá. Tu papá, cuéntame tu papá. Mi papá era un hombre muy silencioso, pero con la mirada ya me estaba diciendo todo. Y mirada intensa de bailar, pero esa que... Era el hombre más bueno del mundo, pero cuando hablaba era un desastre. Si lo hacías hablar, ya era porque había pasado algo fuerte. No, mi papá fue un hombre, no lo tengo más. Fue un hombre fuerte, un hombre honesto, un hombre muy trabajador. Mi papá se levantaba a las 6 de la mañana y volvía a casa a las 10 de la noche. Y para darnos de comer. Venimos de una familia muy humilde, muy, muy humilde, pero nunca nos faltó nada. Entonces yo siempre he vivido con eso. Si mi papá podía, pude trabajar 50 años de 6 de la mañana, de la noche. Nunca se fijó. Nunca dijo, no puedo levantarme de la cama. Siempre yo le escuchaba, necesito ir a trabajar, si no usted en un coma. Ajá. Entonces, yo soy afortunada. Es cuando yo veo a una niña de 15, de 20 años, que dice, no tengo tiempo. O estoy cansada. Yo me vuelvo loca. Yo ahí es donde de verdad me enfado. Donde hay como, no me puede decir esto. Porque yo tuve un ejemplo importante, que fue mi papá. A mí me encanta trabajar. Yo llego de trabajar con la selección, tengo que estudiar y yo estudio. El tiempo para dormir. Me lo certifico, me consta. ¿Sabes? Descanso cuando tengo tiempo. Ok. ¿Entiendes? Mi papá, hasta el último momento de su vida, que estaba en el hospital, que estuve yo con él, hasta el último día de su muerte, me dijo, trabaja. Antes o después, vas a llegar. Estoy acá. Como consecuencia de todo ese trayecto. Yo nunca paro de trabajar. Yo tengo mis momentos de ocio. Ok. Está claro. ¿Cómo son los momentos de ocio tuyos? Porque yo veo que tú estás tan obsesionada con el fútbol, que yo no me imagino a Pamela, no sé, saliendo de shopping, o no sé, no sé, haciendo cosas por ahí en la calle, paseando el perrito. Dice que sí, gata dinero, oye, que se sale de shopping. Es verdad. Pero imagino que sí es tan intenso como el nivel de la obsesión con el fútbol, entonces sale a comprarse todo lo que le atraviesa. No, no. Bueno, me gusta como todas las mujeres el shopping. Me gustan los zapatos, me gusta la ropa, como siempre me gusta vestirme bien. pero he cambiado un poco, he cambiado un poco desde cuando estoy acá he cambiado mucho creo que Venezuela me ha enseñado a dar más valor a la vida oye, es importante, ¿por qué? cuéntame eso ¿por qué? disculpa que te interrumpa, la pregunta te la hago porque justo en este momento, en este país estamos viviendo una época de que mucha gente se fue y están volviendo actualmente hay mucha gente regresando no estoy diciendo que esté regresando todo ese grueso de inmigrantes pero mucha gente está volviendo y mucha gente dice algo parecido a lo que tú dices pero ellos son venezolanos, tú eres extranjera ¿cómo lo ves tú? mira, imagínese yo voy en una cancha y veo cien niñas y de estas cien niñas, a veces veo niñas que no tienen botas o están entrenando con una camiseta que encontraron por ahí pero son niñas y luego pienso en mí que jugando a fútbol o trabajando yo no tengo un par de botas yo tengo diez entonces aprendí con el tiempo que no me hace falta diez que con uno puede ser feliz porque la niña me ha regalado una sonrisa y yo la veo feliz y puede ser que yo tengo diez y por eso no soy tan feliz como la niña como ella exacto y entonces reconocí el valor de la vida que no necesitan las botas no necesitan la camiseta Giorgio Armani o Doce Gamana como estamos acostumbrados nosotros italianos no te puedo mentir que no me guste claro porque me gusta ¿sabes? porque sería dishonesta decir que no porque me gusta pero hoy cuando tengo que gastar algo en una camiseta que me vale 200 dólares digo vale prefiero comprarme diez que me vale veinte exacto ¿entiendes? porque esta niña este país me ha enseñado el sacrificio he tenido jugadora que para ir a entrenar tiene que hacer dos horas de carro para ir a entrenar dos horas a la vuelta tú vas en Italia y nadie te lo hace dejan de jugar a fútbol pero no te hacen dos horas de viaje entonces yo tengo admiración hacia esta niña esta niña quiere llegar para poder dar un futuro mejor yo me acuerdo en Italia yo tenía una escuela de fútbol tenía casi 300 niños en muchos ya lo vimos también en equipos profesionales yo me acuerdo una vez que un niño no quería entrenar le digo pero ¿por qué no quiere entrenar? ¿qué pasó? dice no profe es que quiere la bota de Cristiano Ronaldo que vale 250 dólares no ya no lo tenemos increíble ¿entiendes? es cuando lleva acá ajá la niña la niña que tenía la bota más grande de 4 o 5 puntos más y ahí hace un balance ¿tú crees que ahí hay algo no sé si culturalmente a lo mejor que tú vienes de un país futbolero por naturaleza y aquí el fútbol es un deporte que está creciendo mucho no es nuestro principal deporte yo creo que eventualmente lo va a lograr hacer muy pronto pero el arraigo a veces la cultura de que debe ser futbolista versus la cultura de que yo quiero ser futbolista quizás es lo que se esté manifestando más aquí el deseo de sacar a la familia de abajo de hacer algo diferente de ser reconocido porque una de las cosas que yo siento en el deporte es que tú pasas a ser un desconocido y de repente eres la persona más famosa de ese país eso a nivel cultural ¿cómo tú lo ves aquí en Venezuela? bueno yo creo que en Venezuela todavía falta un poco de tiempo pero vamos a llegar pronto también porque creo que la federación de Venezuela está haciendo un gran trabajo está invirtiendo muchísimo en el fútbol masculino y femenino está aportando mucho yo creo que en los próximos años Venezuela ahora se escucha más hablar de fútbol que del béisbol total bueno yo sí yo sí lo escucho así ¿saben? sí entonces con el empuje con la inversión que están haciendo el presidente Jorge creo que está ayudando también a la gente entender que fútbol puede ser también un escape ajá un escape totalmente por ejemplo para mí lo fue un salto cuántico de tu calidad de vida para mí lo fue yo hablo de mí y yo no tenía nada yo cuando me llamaron para ir a jugar en Sardegna que es otro estado estoy en Sicilia fue en Sardegna que era el mejor equipo de Italia en este momento yo tenía talento puedo decir que era buena tenía talento pero yo llegué ahí que no tenía ni las botas imagínate a mí me compraron las botas cuando yo llegué porque había jugado siempre a la calle con botas rotas no tenía nada yo llegué y yo me acuerdo que salí con una bolsa así ¿sabes? que tenía solo la ropa interior y ya y ya ¿sabes? me dieron salud de mis padres y me dijeron búscate la vida y terminaste buscándote la vida ¿por cuántos países ya? bueno mucho ya llevas como seis países sí nada más porque cuando acabé de jugar en Suecia estuve en Angleterra luego me fui a México trabajé en Huseburgo luego me fui a Suiza para aprender ok y Rusia Estados Unidos España ¿tuviste más que todo en Europa? siempre fue tu carrera fue desarrollada y me imagino que tu sistema de trabajo y tus costumbres son súper marcadas de fútbol europeo sí totalmente ¿cómo terminas en Venezuela? ni yo ¿cómo terminaste tú en Venezuela? no fue ojo aquí hay muchos italianos pero no 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 fue algo muy raro yo creo que Venezuela decidió por mí no yo por ella porque esto fue si yo cuento la historia fue algo que no me esperaba porque yo no tenía que ser acá estar acá yo llegué porque estaban buscando otra italiana pero en este momento me encontraba en Madrid con la la escuela de flatesa de Hugo Sabarese que son venezolanos que estaban en Madrid entonces me llama una gente diciendo mira la federación venezolana está buscando a esta entrenadora italiana ¿puede preguntar si es verdad? vale yo pregunto a Hugo que estaban ahí pero no sé por qué estaba ahí Hugo le digo Hugo mira está pasando esto dice mira habla con la mamá que ella tiene gente que conoce la federación ¿a qué tal? vale le pregunto y dice vale te voy a dar respuesta pero como tres días no sabía nada después de tres días me dice sí pame mira es verdad y hablo con esta gente y esta entrenadora no quiso venir ok no quiso venir pero ellos seguían buscando sabiendo que yo estaba ahí también porque la otra no hablaba español yo hablaba tú tenías un gran plus tus años en España claro entonces cuando hablaron conmigo nadie quería que yo fuera acá pero yo hablé con Hugo hablé con la mamá nadie de este lado nadie de Italia quería venir para Venezuela o para Venezuela ok porque en 2019 la situación todavía estaba peor estaba intensa sí sí claro entonces yo hablando con Hugo con la mamá de esta niña que estaban ahí me dice va vente que nosotras te vamos a ayudar de hecho usted es tan segura dice sí que te venga nada tuve una reunión con el ex presidente Laureano en Olviedo y empezó a llamarme mi niña desde el primer dice vamos que te vienes es cuando llegué acá yo como wow este clima me encanta ah no si llegaste a Caracas de entrada el clima te convenció me ganaron que estábamos en el Eurobuilding con los tequeños ah que es el clima los tequeños me falta solo el fútbol bueno y a eso te trajeron ahí me trajeron no que buenísimo que cuentas esa historia del Eurobuilding y de los tequeños porque casi siempre todo el mundo se engancha por ahí pero yo lo que veo es un patrón a medida que tú vas hablando lo que estoy escuchando es un patrón de causalidades que te fueron llevando de una cosa a la otra y por eso es que yo digo no si esta mujer es alto rendimiento puro porque siempre estaba esforzándose al máximo que en el momento que se presentó la oportunidad ella estaba preparada tú estabas lista yo vine aquí sola ajá cuéntame cómo fue esa llegada es que fue fue algo en poco la maleta y ya la maleta estaba con gente de Jiboba ajá que venía bueno ellos son italianos sí pero yo no conocía tampoco los conocía ok entonces llegué con ellos y llegamos al aeropuerto ajá con caos yo me decía ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? y luego cuando me fue porque había la presentación de Nuevo Cenar de Yarajuy ajá me llevan al cenar pero estamos hablando con gente que yo no conozco claro claro yo estaba sola yo les decía no solo estaba sola es que estaba sin dinero no había ni siquiera una persona ah bueno sin dinero él estaba sin dinero exacto o sea dependo de esta gente porque si no a donde me dejen tirar ahí me quedé entonces yo me a mi familia le digo a mi hermano Vincenzo que es mi asistente técnico ok mira pase lo que pase hagamos un boleto de vuelta porque ¿sabes? yo no sé ni dónde encontré coraje de llegar acá sin conocer a nadie sin dinero una locura y cuando llego luego estaba también el vicepresidente que me presentó como entrenadora de una ¿y tú no habías firmado el contrato ni siquiera? nada pero yo no sabía ni cuánto iba a cobrar no sabía qué iba a hacer ¿qué te sedujo entonces? porque algo tuvo que haber habido que dijo si yo voy para allá a pesar de no sé nada todavía ¿qué fue lo que te sedujo en ese momento? creo sabía que era la oportunidad de mi vida y no me la podía descansar ¿lo sentiste en alguna parte de tu cuerpo en tu mente? no sé ¿algo se te presentó una seña mágica algo otra 100% no primero como que mi papá siempre estuvo a mi lado y segundo pasaron tantas cosas por ejemplo la entrenadora que nunca hizo y esto yo ahí como entonces es algo para mí sabía que era mío que yo estaba acá porque Venezuela quería que yo estuviese acá que podía hacer algo bueno acá no sé por qué era algo que sentí sí este es un instinto pero un instinto que yo creo que venía siendo entrenado porque tú venías cazando desde tu carrera desde tu evolución tú querías el siguiente nivel de tu área de tu trabajo no es el trofeo como decías sino es el aprender y ganar 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 todos los días que se te dio ahora mira tú ya tenías un contrato ya empezaste a trabajar normalmente no, tuve 10 días otra vez a la Europa viste sola que me decían hoy te vamos a buscar firmas y no venía nadie y no venía nadie te estamos veniendo a buscar no, mira tuvimos un problema también no, no también es porque jugaba la absoluta masculina ah, ok esos días todo estaba volcado allá estaba todo ahí y me invitaron también a ir a ver a la masculina a jugar fue fue increíble yo y te he dicho yo no sabía cuánto iba a ganar entonces cuando llegué creo que tardamos como 30 segundos te damos esto ya estoy aquí ¿qué voy a decir? ¿qué voy a decir? que no vale, está bien ¿cómo está bien? sí, está bien ah, vale firma ella sin representante de tu lado sin nada nadie tú directamente con la federación sí si hoy yo me fuera de Venezuela me quedaría como una espina clavada porque yo sé que podemos lograr el mundial yo sé que estamos del camino correcto ¿por qué? ¿qué te hace que sienta eso? que nosotros somos buenas no yo creo que nos faltó experiencia o faltó algo que se escapó de nuestras manos al final nosotros perdimos contra China los penales y perdimos uno cero contra Argentina donde merecíamos ganar con Brasil ya sabemos que es muy complicado ganarle entonces necesitamos un poco más ¿sabes? como estamos ahí 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 sería como para mí dame esto no me dejan volver atrás tiempo necesitas tú tiempo oye tú sabes que en el fútbol yo no soy profesional del fútbol yo soy un fanático un fanático a muerte pero yo a veces me bloqueo y me pongo como el fanático loco pero a veces trato de ser consciente y por eso me gusta tener este tipo de conversiones con gente como tú porque conozco los detrás de cámara y digo wow y uno a veces habla mal del jugador o dice cosas del entrenador y hay un mundo por detrás pero ahí en ese caso a mí me gustaría Pamela entender una cosa yo particularmente desde el lado del fanático uno lo que quiere ganar que el equipo gane que el equipo ese detallito que tú hablas de ese plus que tú dices que nosotros tenemos necesitamos un poquito más de tiempo por favor para hacer más trabajo los futbolistas venezolanos dicen mucho que a ellos les pesa el pasaporte cuando están fuera de Venezuela cuando van a jugar otras ligas cuando van a competir afuera incluso a nivel de selección porque es afuera normalmente que se juegue tú crees que ese plus que nos falta esa diferencia que nos falta sea por eso mismo de que somos venezolanos y no nos las creemos que podemos ser buenos en fútbol podemos ser buenos en otra cosa no en fútbol o es que realmente esta vez si ya llegó la mentalidad el acondicionamiento físico psicológico lo que sea para que el futbolista venezolano dé ese golpe Juan Arango por ejemplo lo escuché una vez diciendo que es el referente nacional que él como que sí sintió que él pudo haber jugado mejores equipos pero que el pasaporte empezó que hubo una temporada que hizo tantos gores de tiro libre como Messi y Ronaldo pero los de él nunca fueron tan famosos o tan bonitos como los de ellos ¿qué crees tú que hay ahí con ese tema de la nacionalidad del fútbol? también creo que es el marketing que te puede ayudar pero yo creo que también son los valores de los jugadores muy importante eso si nosotros pensamos ¿por qué Dana juega en el Manchester? yo no estoy jugando en el Manchester porque la diferencia entre Dana y yo es muy grande y no es solo marketing es porque yo no soy Dana ¿entiendes? a veces acá lo que yo he notado mucho es que los periodistas están vendiendo algo que no hay ¿entiendes? ok ok porque si nosotros vemos Tomás Rincón es venezolano correcto ¿por qué a él no le pesó el pasaporte? porque Tomás Rincón ha sido siempre profesional ha sido muy buen jugador Salomón Rondón jugó en Málaga está jugando en Everton y es venezolano correcto y los dos son puritos no es que son son venezolanos venezolanos son venezolanos venezolanos entonces yo creo que puedes pensar te hago un ejemplo en Italia puedes jugar solo dos extracomunitarias ajá entonces ahí te digo el pasaporte pesa porque antes de ir a buscar una venezolana te busca una brasileña ¿entiendes? pero porque la brasileña hoy por hoy está más preparada que la venezolana ¿entiendes? sí porque la brasileña está ganando siempre es porque realmente dan resultados si buscamos yo puedo entender una venezolana que está a 50 y una brasileña que está a 50 van por la brasileña ¿por qué? porque la mentalidad ella siempre ha jugado para ganar la mentalidad crece con eso y puede ser porque ella trabaja más se enfoca más no estoy diciendo que no lo hace la venezolana ok pero puede ser que no lo hace tanto como la brasileña correcto ok o porque la brasileña a una edad ya está tan formada que la venezolana no lo está nosotros podemos ver te hablo de la subente de hoy yo tuve que enseñarle a la subente los principios del fútbol porque no lo conocen puede ser que una brasileña ya lo conoce desde hace 12 años de cuando tenía 12 años mejor entonces nosotros si no lo empezamos desde la base nuestra a enseñarle lo que es el fútbol a formarlas como atletas a formarlas con una mentalidad fuerte saber lo que es realmente fútbol porque ya el fútbol femenino creció demasiado total ya no te baste el talento yo puede ser que hoy no jugaría porque yo era muy buena que no me gustaba entrenar porque sabía que iba a jugar claro claro tu confianza iba más hacia tu talento que a cualquier preparación adicional fuera del talento porque era poca jugadora ok hoy me tendría que entrenar cuatro veces más porque no tenía la fuerza que podía tener deina pero tenía puede ser no sé más goles o podía tener más técnicas que otras ¿me entiendes? ¿en qué punto del fútbol o de cualquier deporte crees tú que ya deja de prevalecer el talento sobre la preparación complementaria cuando estás en sub-20 ya para mí ya los sub-17 ok ya tiene que pensar en la mentalidad de atleta las sub-15 sub-13 ya todavía están jugando las dejamos que jueguen le das solo algunos tips de táctica pero necesitamos que desarrolle más su cerebro su fantasía su toma de decisiones pero ya los 17 años las jugadoras tienen que conocer el fútbol porque yo digo siempre una cosa Ramón nosotros podemos hablar de jugadores de fútbol nosotros aquí dentro somos todos jugadores de fútbol te doy una pelota vamos a una cancha estamos jugando exacto a mí no me puede decir yo soy jugadora yo estoy jugando mira la bota tengo la camiseta exacto y hoy en día cualquiera se compra la indumentaria igualita pero luego hay el futbolista hay algo muy sutil que cambia desde jugadora de fútbol a ser futbolista profesional futbolista profesional yo le he sido un ejemplo muy claro a la jugadora diciendo si nosotros creemos pensamos en la liga de España o la liga de de Inglaterra de masculino todos son fenómenos porque para jugar en la primera liga o para jugar en la liga española o italiana tienen que ser fenómenos porque hay millones millones de personas buscando ese puesto esa posición pero todavía no todos los jugadores juegan con la selección correcto correcto eso es un escalón más arriba dentro de la élite hay otro más imagínate este fenómeno porque para jugar en la premia eres un fenómeno pero ¿qué le falta este fenómeno para ser un súper fenómeno? porque chuta bien a la portería como tú puede tocar el balón arriba como tú hace el trabajo físico como tú y están ahí a par a par pero falta algo ¿qué es? la cabeza la mentalidad ¿dónde quiero llegar? ¿qué tengo que hacer más? ¿estoy dispuesta a hacer más? ¿o me quedo con eso? o me quedo con el promedio pero eso me me encanta que lo menciona ¿por qué? entonces yo que te veo que tú vives tan envuelta tan obsesionada repito porque yo así como lo defino y creo que así es que vas a lograr todo y has logrado también lo que has logrado entonces como una persona nosotros que estamos en el mundo de los terrestres y los vemos ustedes como extraterrestres a veces tendemos a pensar que ustedes no son felices porque viven en esa en esa búsqueda constante de lograr metas del trofeo del escalón de la selección de todo ¿tú eres feliz, Pamel? Sí totalmente pero estoy más feliz cuando veo que mis jugadoras son felices ¿cómo tú puedes entonces describir la felicidad? porque mucha gente tiene problemas con entender que realmente ser feliz a lo mejor yo te veo a ti yo yo siento que tú eres feliz yo lo siento bajo mi concepto pero mucha gente afuera dice wow esta gente está todo el día entrenando matándose esos no son felices felices irnos a caernos a cerveza a comer parrilla a ella no ¿pero quién dice que no lo hago? bueno la cerveza no porque no me gusta ok ok yo tomo solo agua no me gusta ni lo refresco ni nada de eso pero yo voy a comer fuera y estoy feliz me voy al cine y estoy feliz me voy al teatro y estoy feliz viajo y estoy feliz comparto mi pasión más grande y estoy feliz vives de lo que te apasiona vivo de lo que me apasiona y estoy feliz ¿qué es la felicidad? para mí es que cuando me voy a la cama me puedo mirar al espejo y puedo decir hoy hice algo bueno para mí y para los demás hoy gané hoy gané no importa que no me estén poniendo un trofeo ni que me lo estén reconociendo ni nada de eso wow qué bonito es que tú no ganas un trofeo pero tus jugadoras la gente que está a tu alrededor te reconozcan que tu trabajo ha hecho bien el respeto la disciplina la pasión vivir con corazón estar siempre dispuesta de estar a su lado apoyándola no dejándola sola en su camino yo tengo un ejemplo de Raiden y Nicarasco lo cuento porque para mí como dice he ganado yo hoy me puedo embotar me puedo ir yo voy a ser la persona más feliz del mundo en serio esta niña yo la conocí que está un poco gordita y viene de un barrio del 23 de enero no estaba jugando y la llamo una vez digo te vienes a la selección primero la llamo a la subente ajá y yo veo que tiene talento pero ella me dice si tengo talento pero nadie cree en mí estamos en el camino me acuerdo como porque estamos caminando ella y yo en el escenario de Margarita y me raje pero por qué no aquí nadie cree en mí es que antes no me llamaban a la selección y yo sé que soy buena pero pero yo creo en ti tú eres muy buena pero mira si sigues así no podemos claro me dice ¿qué puedo hacer? antes que yo te pregunte que eso que podemos hacer ¿dónde quieres llegar? dice ¿cuál es tu sueño? mi sueño es jugar con la selección de Venezuela con la soluta y yo vale esto es fácil lo vas a lograr ya por lo menos estás buscando el terreno aquí conmigo y dice no yo sé que yo ya no voy a venir con la subente como voy a llegar con la soluta y yo hacemos una cosa entrenamos tú y yo sin compromiso entrenamos ya profesor yo no tengo dinero para los transportes yo te voy a dar yo aposto por ti pero estoy apostando eh estoy dando todo tienes que darlo tú también todo exacto vale así fue empezamos a trabajar trabajamos trabajamos en febrero vamos a Turquía Daniel Oscar Rodríguez tiene COVID ok yo llamo a Ray Ray estaba jugando a la playa Ray tienes que ir al hotel para hacer la prueba del COVID la prueba PCR pero no puedes estoy jugando a la playa Ray te estoy llamando con la soluta voy ah no claro yo dejo lo que estoy haciendo y lo tiro todo hace la prueba PCR le digo Ray mira no sabemos si vas a salir porque estamos esperando que el darnos que el día siguiente me va a dar si era negativo o positiva si no iba a ella claro si no iba a Danuska Danuska no me responde y no puedo hacer el vuelo a a Ray yo no puedo poner a Ray que viaje sola correcto y me pasa que la tercera portera tiene un problema de pasaporte y no sale entonces tengo que llamar otra que está aquí en Venezuela le digo vale entonces las dos niñas pueden salir juntas a Turquía se alineó la luna de sol y la estrella eso llega Ray a Turquía que pasa selecciona Mariano Spickmayer y selecciona Bárbara Olivieri no tengo jugadora directamente juega Ray partidazo de Ray viste la vamos a titular partidazo de donde llegó esta ese es el gallo tapado que tenías tú ahí sabes donde llega este volvemos de Turquía Ray todavía está gordita no está bien profe quiero trabajar profe quiero trabajar vale nos juntamos un gimnasio vamos a trabajar a las 6 y media nos vamos a correr Ray y yo solas yo llegaba al gimnasio a las 8 y el entrenamiento era a las 8 y media Ray estaba ahí llegaba yo entrenamiento a las 8 y media llegaba a las 8 a las 7 y 45 Ray estaba ahí nunca tardó una vez nunca llegó tarde digo Ray pero cómo llegas con mototaxi tenías de un amigo pero mira se mezcló la preparación con el aprovechar la oportunidad cuando se dio ¿sabe qué pasa? Ray jugó suramericano subente jugó la Copa América no teniendo equipo imagínate era una jugadora de selección sin vida profesional solo conmigo entrenaba ok cómo no está cambiando su vida cómo no te va a agradecer también yo soy su mamá ella tiene que pedirte la bendición cuando te vea ella me wow wow esas son las historias que las personas a veces cuando jugamos a los futbolistas a los entrenadores no sabemos es bueno que las cuenten pero no sabemos y jugamos desde él él es profesional tiene que nunca puede perder un balón nunca puede fallar un penalti nunca puede pero es que hay tantas historias detrás que son lo que en verdad es lo que en verdad da aprendizaje es bello ¿sabe qué pasó Ramón? que el domingo jugamos contra Caracas con la subente estaba toda la familia de Ray esa era la barra de ella como la barra cuando yo salí la familia me pidió una foto agradeciéndome lo que yo hice con su familia ¿sabe qué hizo Ray con el primer día? soy lo que ganó ¿qué hizo? le compró la casa a su familia ¿viste? wow te he dicho hoy ahí tienes un trofeo tú dices que tú no compites por trofeo eso es un trofeo eso es un más grande que cualquiera que te pueda una competición eso es wow me gustaría ya para ir cerrando Pamela hacerte una última pregunta que no tiene absolutamente nada que ver con fútbol ni con tu pasado si no existiese el fútbol mañana y tuvieses todo el dinero del mundo y tuvieses todo el tiempo del mundo y tú no sabes que existe el fútbol imagínate que esa cosa rara no existe ¿qué harías Pamela? estaría en casa con mi sobrino disfrutando de mi familia porque estaba mucho tiempo lejos sin ellos eso es lo que me hace más falta y en vez de ir ya no es mejor que se venga por acá a veces se lo digo pero yo tengo 12 sombrinos pero tengo dos que son los más pequeños que tienen unos 7 años o unos 3 y es cuando yo voy para navidad es cuando estamos siempre ahí en el carro siempre me preguntan ¿por qué vienen solo para navidad? le digo no para hacer el regalo ¿sabes? es cuando me voy a veces yo con un sobrino se llama Santiago cuando nació fue el único sobrino que vine a ser nosotros no sé nunca estuve y desde cuando nació siempre hablamos español entonces él y yo tenemos una conexión es cuando tenemos que decir algo que nadie no se entiende que los demás no entienden ustedes hablan en español hablamos en español entonces cuando le llamo ¿puedes hablar? si te das cuenta miren ahí vienen los secretos lo que no quiere que la mamá y la familia se entere y es bonito eso y él me dice ¿por qué vienes solo para navidad? nosotros te necesitamos bueno ahora que se ven ellos para acá y los llaves para los roques para morrocoy ¿tú crees que yo todavía no le he visto ni los roques? no eso no puede ser eso tenemos que arreglar hay un arreglo que jamás créeme que eso no va a continuar así eso no va a continuar así creo que he dado siempre la prioridad a lo que hice fútbol es la obsesión yo creo que a veces la gente tiene razón pero he visto otras playas bonitas ah bueno no porque también yo vivo en Balearmo donde las playas son muy bonitas no no creo que sea más bonita que esto no sé voy a ir no no el concepto te va a cambiar mira antes de irnos Pamela me gustaría pedirte de abusador yo un regalo de ti hacia mí y hacia todo el mundo si tú puedes sintetizar en una fórmula pequeña sin muchas cosas cómo se logra ser exitoso de acuerdo a la versión Pamela cómo resumirías una fórmula chiquita 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 trabajo más sacrificio éxito trabajo más sacrificio igual éxito gracias Pamela gracias a ti me encantó conocerte y compartiste tiempo contigo tú eres una crack vale felicidades por llegar hasta acá es momento de accionar ya todo esto que escuchaste no se puede quedar ahí tienes que accionarlo con esta información puedes llegar muy lejos hay que hacer cosas diferentes aprender también a ser feliz con lo que tienes mientras persigues lo que tú quieres acompáñame en mis redes sociales donde tendrás contenido adicional mucho más que ver y en la descripción que está aquí abajo podrás accesarla rápidamente y también tendrás acceso a nuestro próximo capítulo de fuera de serie chau Gracias. Gracias.